Por eso Desarrollo social Y eso no lo dicen aquí en Aguascalientes Son estos nacionales Que gracias al nivel de desarrollo social Que se tiene en Aguascalientes Quienes aquí vivimos Tenemos una esperanza de vida mayor El resto de la república Platícanos un poco de este tema Así es, bueno Mira, todo esto deriva Primero a la mayor esperanza de vida Pero también al índice de progreso social Digo, hay organismos de la sociedad civil Como la organización México Como vamos, que constantemente De manera neutral Va evaluando el desempeño de los gobiernos Cuando el tema del desarrollo social En gobierno del estado Tenemos un ecosistema de desarrollo integral Donde buscamos conjuntar o alinear elementos Que permitan que las personas vivan mejor Desarrollen mejor Y como tú lo comentas Aumente su calidad de vida Y el índice, o sea, vivan más años Específicamente, ¿cuáles son los puntos De incremento en la calidad de vida Que permiten incrementar esperanza? Mira, como siempre lo hemos dicho Aguascalientes arriba Arriba de todos los indicadores Uno tiene que ver con el tema educativo Otro tiene que ver con el tema de alimentación El tema también de vivienda Si te fijas, aquí en este gobierno Después de más de 12 años Ahí se empiezan a construir vivienda social De hecho, ayer nuestra gobernadora Inaugura una torre de departamentos Para clase media Digo, es un tema histórico Porque precisamente Lo que queremos en este gobierno Por instrucciones de la gobernadora Es apoyar a la clase media Que es la gente que trabaja Obviamente sin descuidar Pues a todas las clases sociales Que haya oportunidad Que haya esa visión de desarrollo Y te digo, este ecosistema de desarrollo integral Pues tiene que ver con mejorar infraestructura Tiene que ver con mejorar el sistema de salud O sea, hay un sistema de salud Más robusto, más íntegro Y recordarás, Mario Que la gobernadora regresó El seguro Aguascalientes Cuando en el gobierno federal Desaparece el seguro popular Y anduvieron batallando Que Insabi, Ins Bienestar y demás Pues la gobernadora Con una política pública clara Con acciones contundentes Como el seguro Aguascalientes Pues hoy las personas Tienen mayor, mayor esperanza de vida ¿Cuántos años más por encima del promedio nacional? Mira, por el promedio nacional no lo sé Pero ayer estaba revisando Un dato que dio la secretaria Patria Castillo Creo que está alrededor de los 76.8 años Algo así Y eso pues nos habla De que bueno Hay buena expectativa Hay buenos planes de desarrollo Y de los programas Si tú te fijas Los programas que tiene El gobierno del estado Tienen mucho a apoyar a la familia Tienen mucho también A apoyar al pilar de la familia Que es la mujer Por ejemplo Con las tarjetas rosas Con las estancias infantiles Que aunque las estancias infantiles Atienden a tanto a padres Como a madres Ayudan mucho A que la gente salga adelante Y como lo he mencionado Pues hacer un traje a la medida Para cada programa Y también buscar Que las personas Tengan opciones De desarrollo Desde un lado Si quieren pues trabajar Jueves de bolsa de trabajo Si su vocación Es el emprendimiento También En la secretaria De desarrollo económico Pueden emprender un negocio El tema de poder mujer Es una buena opción Pero hay muchas otras Por ejemplo En el caso del tema De los adultos mayores Se tiende médico En tu casa Digo El otro día Hablaba con el encargado Y realmente es un programa Bastante bueno Que permite A la secretaria de salud El instituto de salud Este Visitar A las personas Que están Que necesitan O que están en situación De abandono Eso Pues ayuda mucho Precisamente A ir colaborando También hay clubs La tercera Que atiende El DIF estatal Hay comedores especiales Que tiene El instituto El adulto mayor Dirigido por la señora Llamas Y estancias infantiles Estancias Perdón También para adulto mayor También las estancias infantiles Entonces Si tú te fijas Para cada sector De la población Hay oportunidades Para desarrollarse Realmente Como lo hemos comentado La gente de Aguascalientes Es un ejemplo A nivel nacional Gente de trabajo Gente que se levanta Todos los días A llevar el sustento A la casa Y atendiendo De manera integral De raíz Todos los problemas Y aunado también En este ecosistema De desarrollo integral Pues el tema de salud El tema de seguridad El tema De mejorar La calidad de vida A través de La adquisición De insumos Que permitan Tener agua Las 24 horas Y así Así sucesivamente Más empleos Pero no nada más Más empleos Sino mejor pagados Y esto se da Con un trabajo Transversal Este Que el gabinete Tiene Coordinado obviamente Por la gobernadora En este esquema De desarrollo integral En este tema De desarrollo social Un día me decía La gobernadora Dice Tenemos que estar Orgullosos de Aguascalientes De lo que estamos Haciendo en Aguascalientes Fíjate que sí Y más porque aquí Digo Aguascalientes Hay una tranquilidad Y una paz social Y sobre todo Te digo Esas opciones Oportuneras de desarrollo Un ejemplo El programa oportunidades Que exitosamente En la primera etapa Cinco mil familias En la segunda etapa Ya van a ser Diez mil familias Ayer hablaba Con el personal operativo Ahí del programa oportunidades Y nos da mucho gusto Que se acerquen Ahí a la secretaría Que se les atiende De forma cálida Para hacer un diagnóstico También hay que decirlo Este programa oportunidades Es para dar tiros De precisión Todos tenemos necesidades Pero el programa oportunidades En particular Va a atender A las diez mil familias Más necesitadas ¿En qué engloba? ¿Cuáles son los puntos? Mira, son tres grandes rubros Que tienen que ver Con el desarrollo De la familia Porque atiende A toda la familia Por una parte Una despensa saludable Que ese es el nombre Que le damos Atendiendo la alimentación Esta despensa saludable Va equilibrada Con el plato del buen comer Donde las personas Pues se alimentan Se nutren Para poder desarrollar Más intelectualmente Laboralmente Entonces es por una parte La alimentación Por otra parte El tema educativo A los hijos De las familias Que integran Que son beneficiados Con los estudios Entonces por una parte Se alimentan bien Por otra parte Es un estímulo Para que sigan adelante Y por otro lado El tema de salud O sea No se preocupan En caso de caer Alguna enfermedad Están cubiertos A través del seguro Aguascalientes Entonces se atiende De forma integral Para que las personas Ahora sí que salgan Adelante Y pues invitar A todos A que conozcan Los programas Muchas veces Las personas No se dan cuenta Por eso es que En gobierno del estado La gobernadora Nos ha pedido Dar difusión De estos programas Te digo Está la tarjeta rosa Beneficiando A 2600 mujeres Como agentes de cambio ¿Qué quiere decir esto? Las beneficiarias De esta tarjeta rosa Se genera Una especie De contrato social Son agentes de cambio En la comunidad Donde viven Se capacitan Para hacer Un diagnóstico Comunitario Ver qué situación Es la que más se tiene O sabes qué Pues se requiere Atender a adultos mayores Ah mira Pues están estos comedores O están a través De los comedores De desarrollo social Que son 23 Que se atienden A miles de personas Todos los días Brindándoles un alimento caliente O sabes qué Pues hace falta El mejoramiento del parque Vamos coordinando Con la delegación Con servicios públicos Para poder mejorar Y a su vez Sean replicadoras De este Pues de este mejoramiento Yo la verdad Y tú lo dices Aguascalientes es Debemos sentirnos orgullosos Porque Se está trabajando De la mano Sociedad Gobierno Asociaciones civiles También mencionar Asociaciones civiles Cámaras empresariales Empresarios Y digo Aguascalientes Sigue y seguirá Haciendo la tierra De la gente buena Me llama Atención este tema Del plato del buen comer ¿Cómo se cambia La mentalidad? Normalmente Hay gente Que solamente Gorditas Garnachas Fritangas Mucho carbohidrato Pero la proteína La van dejando a un lado Porque piensan que es caro Mira Todo esto Nos hacemos Llegar De nutriólogos Que son Ahora sí Que menús sugeridos Lo vemos también En nuestros comedores Luego Te haces muy Muy nutritivo Y la gente No se lo come No, ahorita De lo que se trata Es precisamente De ser creativos Pero sin perder Sin perder el objetivo Que es este Es que la gente se nutra Digo La dieta del mexicano Luego es media ruda Este Pero en general De lo que se trata Es precisamente Ir cambiando Cambiando La mentalidad Ver las consecuencias De una mala alimentación De enfermedades crónico-degenerativas Obesidad Y demás Entonces El reto es ese O sea Por una parte también Que la gente Sepa Hacer rendir Su economía De que muchas veces Es más barato Y mejor comprar una fruta Que comprar Algún producto chatarra Finalmente Alfredo Gallo Viene La época de Veda ¿Se detienen los programas O solamente Se detiene la promoción? No, se detiene la promoción Mira El ciudadano Que tiene necesidad Pues no La necesidad No conoce Tiempos electorales Obviamente Seguiremos Al pie de la letra Todos y cada uno De los lineamientos Marcados por las instituciones Electorales Pero Son convocatorias Abiertas O sea No se puede parar esto Porque finalmente Pues a las personas Este Que tienen necesidad Pues no No conocen De procesos electorales Se detiene la promoción Se siguen los lineamientos Estrictamente marcados Por la autoridad electoral Pero pues se seguirá Ayudando a la gente ¿Cuáles son los lineamientos? Mira Lineamientos es Tienes que registrar O sea De lo que nos han comentado Registrar A tus beneficiarios Abstenerte De hacer eventos públicos Y ser Pues ser Respetuosos Y que todos los apoyos Que se puedan Se lleguen a entregar Que tengan una leyenda Que es ajeno A cualquier partido político O sea Finalmente nosotros Este En gobierno del estado Pues está la apertura O sea No nos involucramos En los procesos electorales Pero si atendemos Pues las necesidades De las personas Ustedes no traen brigadas En la casa en casa Diciéndoles Si no votan Por tal Les vamos a quitar Como luego Llegan algunos No, claro que no El tema de los programas sociales Es histórico Tienen ya muchos años O sea Yo sí quiero Dejarlo muy claro Que finalmente Los programas sociales Son fruto De los recursos De los impuestos Que pagan las personas Y que no Pues que no se dejen Amentar por eso Porque finalmente Nadie se los va a quitar Para que estén En esa tranquilidad Y que cada quien elija Pues a quien mejor le convenga Y sobre todo Sin la participación De los gobiernos En estos procesos Ser en extremo Respetuosos Mario, muchas gracias Gracias a ti Y ahí estamos Saludos a toda la auditoría